hola qué tal cómo están bienvenidos al canal de youtube de anestesia latina hoy les voy a mostrar cómo descargar un artículo científico gratis a través de la plataforma Sci-Hub Sci-Hub es una plataforma una página web que nos permite descargar artículos a través de la url el PMID o el de hoy pero bueno qué es el PMID o qué es el de hoy básicamente digamos que queremos descargar un artículo de PubMed un artículo científico de cualquiera que sea la rama de nuestra especialidad entramos y cada artículo va a tener un número de PMID o PubMed ID y básicamente esto es la huella digital de cada artículo en la página de PubMed pero qué es el de hoy pues preguntemos la Google entonces abrimos Google y Google nos dice que el de hoy es una forma de identificar un objeto digital por ejemplo un artículo electrónico una revista o un capítulo de un libro electrónico básicamente una huella digital de un artículo entonces ingresamos a la página web de current opinion en anesthesiología y vamos a tratar de descargar un artículo al azar ya yo he intentado antes descargar este artículo que dice breast surgery en peripheral blocks is it worth it es decir bloqueo periférico para cáncer de mama vale la pena ingresamos y por supuesto nos damos cuenta que este no es un archivo libre no es un archivo open access hay que comprar el archivo hay que comprar el artículo cada artículo está alrededor de los 30 35 dólares y si sacan la cuenta si tienen que presentar una tesis que son 20 artículos más o menos los que hay que leer en promedio pues no nos da la cuenta entonces lo que hacemos es que abrimos una página de Google y en el buscador vamos a escribir site hub sc y espacio h ub le damos enter y nos va a salir site hub siempre sale como primera opción por la cantidad de veces que se ingresa y nos vamos a encontrar una caja donde vamos a introducir los datos que nos está pidiendo de los que ya habíamos hablado la url el pm id o el de hoy nos devolvemos a la página de current opinion y vamos a copiar el de hoy de este artículo control c o command c para los que tengan mac o windows nos devolvemos y en la caja vamos a pegar con command b o control b y le damos a la llavecita que dice open como se pueden dar cuenta ahí ya nos craqueó el archivo y tenemos el archivo listo para poderlo guardar a nuestro computador a nuestro portátil a nuestro teléfono celular tablet simplemente le damos descargar o guardar y él nos va a preguntar dónde queremos guardar el artículo lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a devolver a la página principal de site hub y luego nos devolvemos a corriendo opinion y en vez de copiar el de hoy vamos a copiar la url del archivo control c nuevamente nos devolvemos a site hub le damos control b command b y le vamos a dar open como se dan cuenta nos abrió nuevamente el artículo así podemos descargar todos los artículos que queramos a través de la página de la página de site hub simplemente buscar los archivos que queramos que nos hagan falta que no encontremos no te olvides darle like al vídeo suscribirte al canal seguirnos en todas nuestras redes sociales somos anestesia latina chao chao nos vemos la próxima